Este es el socio de Mariano Rajoy, el traidor, don Puñales. La Lola Puñales, no. Aquí, Mariano Puñales. Este es el PNV. Y para qué querían... Vamos a ver, Pablo, Pablo. ¿Para qué querían los planos de un cuartel de la Guardia Civil? ¿Qué crees? ¿Para qué crees que lo querían? ¿Para ponerle flores? ¿O más bien como el de Zaragoza para volarlo? Pablo, ¿qué piensas, Pablo? Ahora que vas a ser bipapá, ¿qué piensas? Por cierto, lo de que sorteaste y saber qué apellido llevaban primero y salió el tuyo, no se lo creen ni en Corea del Norte, Pablo. Mi preocupación. ¿Tú... tú va a dar de mamar a los dos al modo descansa en el... No, ¿verdad? Porque tú, Pablo, hombre... El espectáculo sería grandioso, ¿no? La otra, así y con los dos rorros. Espectáculo lamentable. Sobre todo ahora que ya han cerrado interview. En fin. Mientras tanto, mientras los amigos de la ETA siguen apoyando a la ETA y al terrorismo, naturalmente vamos a apuñalar a los nuestros, que es el único deporte olímpico dentro del Partido Popular. Más información, ¿verdad? Más información, ¿verdad? Gracias por ver el video.